Hola chicos, buenas. Bueno, este si no me equivoco será el cuarto vídeo, ¿vale? En este lo vamos a dejar ya casi casi finiquitado, a espera de poner los laterales y las puertas que como he dicho en el anterior, es una chapita que es de la misma del lateral, o sea que a espera de nada. ¿Vale? A ver, como veis aquí tengo, ¿vale? Esta es la parte de arriba, ¿vale? La que visteis en el vídeo anterior, lo que pasa que bueno, pues ya le he dado una manita negra, ¿vale? Ya llevo una manita negra. Esta es la parte de arriba, en la parte de abajo, ¿qué he hecho? Le vamos a dejar esta maderita, se la vamos a dejar y las bisagras de abajo. ¿Por qué? Porque yo he pensado, a ver un momentito si os lo puedo poner, a ver cómo lo pongo, a ver con los chiles, he pensado que voy a hacer un sistema que también se va a poder abrir toda la parte de abajo el día que quiera, que saque todos los pájaros y quiera limpiarla bien, bien, bien por dentro, profunda, ¿vale? A ver, mirad, como he dejado esta maderita, que es la que las otras las he usado para la ventana esa como para esta, ¿vale? Eso va a ir abajo, a la de toque, la de arriba va a ir fija, la parte superior va a ir fija, ¿vale? Y esta de abajo, con las bisagras, se podrá abrir, cuando quiera, a ver si puedo, ahora la bisagra que está aquí, ahí, ahí, cuando quiera, ¿vale? Lo voy a tornear ya con la bisagra a lo que es el suelo y cuando quiera, aquí he hecho un agujerito, a ver si lo veis, aquí lleva un agujerito que con una alcayata irá cerrado a la parte de arriba. Cuando quieras quitar la alcayata y toda la parte de abajo, toda la media parte de abajo se podrá abrir, ¿vale? Y para que no se vaya para dentro, pues hace tope la maderita, ¿vale? A ver, que veáis como queda, porque ahora ya vamos a ir, en esta no le voy a poner cola, esto será así, y así. Por lo tanto, esta no tengo ni que atornillarla, ¿vale? Solo va a ir, puesto, la parte de arriba con la escuadra de arriba y la parte de abajo con las alcayatas a lo que es el pie, ¿vale? Y de esa manera, cuando quiera, pues la de abajo puedo hacer y abrirla del todo. Así que, bueno, voy a traer el pie que también lo he pintado negro y vamos a montar ya esta mitad y a unirlo a la otra mitad y ya dejaremos lo que la estructura a falta de meterle los laterales, como he dicho, que mañana, bueno, hoy es sábado, el lunes iré, el lunes irá por ellos, para meterle los laterales de chapa y ir con la misma chapa a hacer las cuatro puertecitas. Así que, de momento, esta es la apariencia del frontal, que bueno, que esta es la parte de adentro, esta es la apariencia del frontal, que le voy a pegar la vuelta un momentito que lo veáis bien. Ahora, a ver, vamos a darle la vuelta, esta ya está pintada, la parte superior, le llevo una manita y le tenemos que dar otra. Y esto va así. Ahora sí. Este es el frontal. Los dos accesos de abajo, los dos de arriba, la maderita en medio, como digo, para que haga tope no se vaya para adentro esta, ya que esa sí que va a ir fija, no se vaya para adentro esta, con un agujerito donde va la alcayata. Y le pegaremos la vueltecita, le quitamos la alcayata y se abrirá el día que quiera abrirla. Pues ya está. A ver, voy a atraerme el pie y nada, vamos a ir atornillando. Voy a enseñaros ya, una vez atornillado el pie, tanto a la base como a este lateral. A ver, os voy a enseñar cómo voy a atornillar esta parte de abajo, que es la de la bisagra, al pie, ¿vale? Y luego con nada, ese ya lo atornillaremos a la parte del techo y a ver qué tal funciona, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vale, chicos, mirad, ahí está el pie, ¿vale? Y esta sería la parte de abajo. ¿Qué pasa? Que el pie también tiene el hueco, le podría dar la vuelta, da igual. El pie también tiene el hueco, por lo tanto, si lo que quiero es que quede liso, aquí, aquí falta un trozo. Así que vamos a dejar. Voy a cortar unos trocitos de esta madera, que metiéndolo, sí que queda en línea, ¿vale? Así que voy a coger, voy a medir, voy a medir, voy a cortar los dos trocitos, y bueno, la atornillo y ya os la enseño atornillando, venga. Vale, mirad, ya tenemos las dos maderitas cortadas, ¿vale? Tenemos cortadas que encajan en lo que es, a ver, en lo que es el hueco. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco de cola, pondremos la puerta con la bisagra y atornillaremos, ¿vale? Y se quedará todo bien sujeto. Antes que nada, para la hora de montarlo luego, lo que hay que hacer es poner la escuadra aquí trasera, para luego ya poder atornillar, aquí, ¿vale? La escuadra, estas, para ya poder atornillar lo que es la trasera. Así que, bueno, voy a ponerle las dos escuadras y enseguida os enseño cómo preparamos esto y ponemos ya la parte de abajo que, como digo, se va a poder abrir. Vale, una vez cuesta la escuadra, ahora sí vamos al lío. Vamos a ponerle un poquito de cola aquí, aquí, y aquí ya tengo los toñillos preparados para la primera, ¿vale? Vamos a preparar los otros tres también para la segunda, tornillo a la andela, tornillo a la andela, vale, la cola, cola aquí, y la parte de abajo ya la tenemos aquí. Así que vamos a ir, vamos a poner aquí cola, a ver, entra bien, entra bien, perfecto. Vale, vamos a ponerle cola, otra vez, siempre da casi igual. Le ponemos cola, nos traemos la puerta, a ver, no sé si estáis aquí, ahí, colocamos, ahí, bien prenda la cola, ahí, le ponemos la puerta, en su sitio, ahí, va perfecto, a ver, problema que esto, vamos a botarlo yo solo, así, vamos a ver, tornillo, ahí, a ver si puedo, y vamos allá, ahí, revisamos que la puerta esté bien, entrada, ahí, 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 perfecto, la otra, Esta ya se sujeta. Ya se está ahí, vale, vamos para el otro lado, ahí que lo veáis, misma operación, ponemos cola, ponemos el taco dentro de su sitio, pues ahí, justo ahí, y la pizarra. Vale, vamos a ver, a ver, si puedo, estoy rotándolo con la cabeza. Bien, la segunda. Y bueno, a ver, al principio. Vale, pues aquí tenéis el resultado. Esta es la parte de abajo, y cuando quiera, la puedo abrir. La puedo abrir y ya puedo acceder por completo. Vale, pues me parece que ha sido muy buena idea. Ahora sí, ahora vamos a ir empalmando ya todos los trozos, y monto y ya lo enseño con toda la estructura montada. Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, pues como veis, este es el resultado. Yo creo que tiene muy, muy buena pinta. Mirad qué profundidad tiene. Tiene una... Tiene buena profundidad, ¿vale? Y... La altura, ¿ya veis? A ver, yo mido 1,74. 1,77. Vale. Y mirad. Como veis, momentáneamente la he sujetado así con los gatos, ¿vale? Porque recordad que la puerta de abajo se abre entera. Porque claro, hasta que no esté cogido con... Con los laterales, ¿vale? Pues queda un poco inestable. Así que, aunque bueno, mirad. A ver. Una vez que la ponemos todo, ¿vale? Entonces ya quedará bien, bien. Como veis, está todo encolado. Le he metido tornillos por arriba. Le he metido más tornillos por arriba. Las espadras que lleva, o sea... Esto está bien encolado, ¿vale? Me falta... Eso sí. Quitar esto que lo dije. Quitarlo y ponerlas por la parte de atrás. Y ya está. Le quería poner aquí, pero como esto se va a abrir, ya no puedo. Así que, bueno. Esto está... Está fuerte. Está bien. Mirad por dentro. Como es. El techito que hicimos. Para que ahí los nidos, como veis. Para que ahí los nidos estén bien cubiertos. ¿Vale? Y eso. Meteremos algunos nidos. Y bueno, otra cosa que nos va a faltar. Esto ya para un vídeo final. ¿Vale? Va a ser un vídeo final donde pondremos los laterales. Como veis, a esta ya le he dado una manita de negra. Porque quería ver cómo quedaba. Y nada. La pintaremos. Falta. Haremos un vídeo donde ponemos los laterales. Y... Y las puertas, ¿vale? Que luego os iba a decir ahora. Las puertas. Aquí, que tengo puertas de jaula. Esas de subir y bajar. Una aquí. Otra aquí. Haremos los laterales. Para poder acceder arriba. A los nidos. Haremos los laterales. Y luego la final ya. Pues... La pintaremos. Dejaremos secar. Y meteremos los pajaritos. Y ya iréis viendo que pajaritos hay. ¿Vale? Pero ya os digo. Aquí. Las sembras vanas son unas parvas. ¿Vale? Independientemente de que metamos algún macho parva. O algún macho reducido. O incluso mayo. ¿Vale? Con alguna montación. O algún portador. ¿Vale? Para ir jugando con... Si saca. Si hay saltado arriba. Y sale algo. Eh... Mutado. Pues bueno. Pero ir jugando con los... Con los de las jaulas que pondremos. Que esos sitios han mutado. Y bueno. Pues... Yo la veo muy bien. Accesos para arriba. Accesos para abajo. Para limpiar. Una buena profundidad. Y una buena altura. Que bueno. Para mi gusto. A lo mejor un día mando a hacer unas patitas un poco más altas. ¿Vale? Como 15 centímetros más. O... O ya veremos. Porque así no está mal. Y... Y las patitas largas lo que no me gusta es que pudieran estar inestables. Además que hay que atornillar por dentro. Bueno. Patrigas. Ya veremos. Con el tiempo de momento no está mal. Yo la veo muy bien. Bueno. Decidme si os gusta. Que no decid nada. Decidme como veis la voladera. Si os está gustando. Si no os está gustando. Que opináis. Que mejoraríais. Ahora que estamos a tiempo. O que creéis que necesita una voladera. ¿Vale? Y yo si puedo. Pues bueno. Miro de hacerlo. ¡Hasta ahora!